La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 ¡Venga! Seguimos, seguimos que viene a revivir ahora. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! 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 ah y no de frente con él Seguimos de frente con él. No te llevas mal. Bueno, seguimos un poquito de frente. Seguimos de frente. Seguimos de frente con él. No, tantito. No, no. La izquierda atrás, Paco. Va, la izquierda atrás. Seguimos de frente con él. No te llevas mal. No te llevas mal. La izquierda atrás. La izquierda atrás. La izquierda atrás. Acá de la apariencia ahí. Gracias. ¡Volentín! Escuchadme. Hoy más que nunca tenemos nosotros que repartir esperanzas. Y esta levantaba por todas las trianeras y todos los trianeros que han subido al cielo. ¡Va por ellos! ¡Dos por igual! ¡Fuerte para arriba! ¡Ato! ¡Triana! Venga de frente, me llama la izquierda. ¡Vamos! 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 y i i i i i i i i No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.